Muchos de ustedes me pidieron que analizase el debate de Bekdafak y Dalas. Algunos porque saben que conozco a Dalas y hay buen rollo con él. Otros porque saben que hay amistad con Bekdafak y buen rollo con él. Entonces, debo ser de los pocos que puedo hacer un análisis objetivo al respecto de este debate. Debo decir algunas cosas interesantes, que muchos vinieron a hatear a mi canal diciendo tú recomendaste a Bekdafak y mira lo que se convirtió el próximo en caer vas a ser tú. Como primero que todo no he visto que caiga Bekdafak y no creo que eso suceda. Y segundo, ¿por qué vienen a hatearme a mí así como eres amigo de Bekdafak y lo has recomendado un par de veces así que eres el mismo demonio? Como ¿qué onda estos NPCs? ¿qué onda la gente? ¿qué onda cómo pueden ser tan hueones? Pero en fin, por otro lado me han dicho Pero, Kripto, nos gustaría saber qué sacaste de todo esto. Nos encantaría saber qué opinas tú de este debate. Yo dije, vaya colega, tres horas de debate. Wow, creo que debieron haber debatido sobre la contaminación, el calentamiento global, tal vez de la extinción de algunas especies o de la diversidad sexual. El tema del transgénero o si Trump debe hacer o no el muro en México. Pero no, el gran debate trataba sobre un punto con respecto a YouTube. Un punto que me habían preguntado a mí en algún directo y en algunos videos como... De hecho, me habían propuesto, oye, Kripto, ¿viste lo que hizo Javi Oliveira, Dalas y otros tantos youtubers contando qué youtubers ven tu canal? ¿Por qué no haces un video al respecto? ¿Qué opinas de eso? ¡Hazlo! Yo le dije, no, porque obviamente así no funciona esto. Es una estupidez y la gente lo está haciendo porque está falto de contenido y aquí vio una buena oportunidad para poder hablar de quiénes te ven como demostrándolo, pero en verdad eso no era así. Yo no sabía de antes, pero Dalas. Dalas lo popularizó a pesar de que haya sido Javi Oliveira el primero que lo hizo. Dalas lo popularizó, lo cual me pareció bien. Tampoco esto era dañino, mira, él me ve, él me ve. Era todo eso, era una jugarreta, era. Era una reacción divertida, de hecho, podríamos decir. Yo vi varios de estos canales. Y bueno, claro, supuestamente Dalas hizo varias pruebas y comprobó completamente que era así la función. Luego, Beck the Fuck, si no me equivoco, le habló por Twitter a YouTube, a YouTube en español, y le dijo si era así. Y YouTube en español dijo, no, flaco, esto es un tráfico, pero no necesariamente son los mismos youtubers los que están viendo tus videos. ¿Qué entendí yo de eso? Porque esto ya es interpretable. Ustedes saben que los que están detrás de YouTube no son grandes en la narrativa, no te explican en profundidad, porque tengo la teoría de que por lo menos los que manejan la comunicación de YouTube no están tan capacitados, y no me refiero a capacitados a ser community manager, sino que capacitados en cuanto a que sepan todo cómo funciona YouTube. Yo creo que los programadores de ahí son súper herméticos, tal vez con la información. Y hasta puede ser que sí lo sepa la gente de comunicación, pero le han dado directrices de lo que puede contar y lo que no. Porque tal vez YouTube todavía, por lo que se ve, sigue haciendo pruebas, sigue haciendo cambios, entonces hay cosas que tal vez no la dominan del todo y no pueden asegurar algo que después no funcione de esa manera. Dicho esto, mi conclusión fue, a ver, esa gente que te aparece, que ve tus videos, no necesariamente es el youtuber. Debe ser tráfico relacionado por los canales relacionados que aparecen al lado, o por los canales que tú mismo pusiste en esa parte de tu página, como vayan a ver estos canales, como que el tráfico viniese de ahí y de otras partes. ¿Eso significa que 100% sean solamente personas? No. Puede que dentro de esa estadística el youtuber también te vea, pero no puedes asegurarlo, no puedes asegurarlo y no se puede saber, y al parecer ni siquiera YouTube te lo puede decir con 100% de certeza. Y lo entiendo, lo entiendo, porque es una red gigantesca, que tú no puedes manejar todos los datos, siendo que puedas tener una base y todo. Imagínense esto como en constante construcción. De hecho, recuerdo que Luisito Comunica hizo una entrevista, Quantum Fracture ha hecho también sus teorías con respecto a cómo funciona esta inteligencia artificial de YouTube, y se aproximan, y la entrevista de Luisito Comunica fue bastante esclarecedora con muchas cosas, pero aún así no hay nada 100% categórico que uno vea y diga ya, ahora aprendí cómo funciona YouTube. Los creadores de contenido seguimos estando bastante, entre comillas, como desnudos a la hora de hacer los videos, porque todavía no tenemos claro por qué nos demonetizaron, por qué lo pusieron para algunos anunciadores y otros no, por qué te lo ponen para adulto cuando de repente no estáis hablando nada adulto, por qué te los bajan, por qué te los bloquean, algunos sí, algunos no. Hay tanta oscuridad, tanta nebulosa y tanta confusión con respecto a YouTube que es difícil asegurar algo. Y ahí es donde cayó el primer, el gran pecado de Dalas. Asegurar porque, a ver, si hay algo que tiene Dalas, más allá de que pueda ser una persona que se ama a sí mismo bastante y que se considera a sí mismo muy muy inteligente, que es categórico al sentir de que él descubrió algo, ¡Ja, yo tengo la verdad! ¿Cierto? Es una persona que peca en soberbia. Bueno, no quiero dar mayores descripciones porque se va a venir en la mente de Dalas. Insisto, a mí Dalas me cae bien, pero tiene defectos como todo, y la soberbia es uno de esos. Y peco de soberbio diciendo y asegurando algo. El problema podría haber quedado en eso nomás, que alguien soberbio asegurando cosas que tal vez no eran, y le dio en la boquita en un video Vectafuck y se acababa ahí. Porque Vectafuck luego de esta respuesta hizo un video diciendo, mira Dalas, te equivocaste. Acá habían dos puntos re interesantes para el debate, que se perdieron un poco. El punto importante era que qué hizo con esa información Dalas. Y aquí yo creo que el mayor error de Dalas no fue simplemente ser soberbio, sino que utilizó esa información para exponer a Wismichu de que se pasó la vida viendo a su actual novia, a la actual novia de Dalas. Lizipe tiene un video donde se prueba bikini y él aseguró de que Wismichu lo veía escondido. Es una acusación, entre comillas, grave, porque Wismichu estaba de novio con Ingrid, que es la exnovia de Dalas. Todos sabíamos qué podía pasar con esta aseveración. Entonces, era una aseveración bastante delicada porque estás asegurando que Wismichu hizo algo que al final de cuentas, con esta respuesta a YouTube, Beck podía y se podría plantar frente de Dalas y decir, oye, acusaste a Wismichu de algo que no era de ver un video de la novia de Dalas, que eso le iba a traer conflicto a Wismichu con su novia. Un salseo de aquello. Bueno, entonces, lo que vio acá, Beck the Fuck, creo yo, una oportunidad súper grande, primero para darle la boquita a Dalas y callarlo, pero también vio la oportunidad de poder hacer crecer su canal. Bastante. Que ya había logrado varios hitos. Uno de ellos era el hito de Wismichu no ha cambiado y que lo hizo crecer bastante como canal. Pero luego habló de Rubius no ha cambiado y que reaccionó el mismo Rubius. Y eso lo hizo crecer un montón. De hecho, ese video va a llegar al millón de views. Tremendo. Entonces ha tenido varios hitos y dijo acá, completo la racha, callándole boquita a Dalas y retándolo a un debate. Mucha gente está criticando en este momento la forma en que hizo el video porque hay mucho insulto contra Dalas. Puedo estar de acuerdo. Pero, ustedes saben que yo estoy en contra de Social Justice Warrior y de la hipocresía. Dalas muchas veces ha utilizado palabras como subnormal, como estúpido, como tonto, entre tantos otros insultos. Y no solamente Dalas. La mayoría de los youtubers utilizan insultos. Algunos lo inventan, como puede ser a Runplay, cara de patata, cara de esto. Pero al fin y al cabo, la mayoría de los youtubers que ustedes ven insultan. Pero en este caso encontraban gravísimo que Becdafack hubiese insultado a Dalas. Pero lo encontraban graves cuando Dalas insulta al aire o insulta a una agrupación. Me dan ganas de insultarte. ¿Te puedo insultar? No tengo que darte permiso, Dalas. ¿Te puedo insultar? Sí, insultame todo lo que quieras. Eres un puto subnormal. No tienes ni puta idea. No tienes ni puta idea de cómo una persona puede vivir sus emociones. O que Javier Oliveira insulte. O que Auronplay insulte. O que Jordi Wilde insulte. Eso no importa tanto. O hasta el mismo Rubio insulta. Acá lo pusieron como un agravante. Y está bien. Ojalá no nos insultáramos. Pero me suena tan a Social Justice Warrior o al nuevo progre de Uy, tratémonos. Cuidado con este insulto. Y está bien querer poner regla y tratarnos con respeto. Pero si todos nos tratamos con respeto, no podemos ser respetuosos dependiendo del caso. Eso, insisto. Tal vez haber insultado tanto en un video a Dalas no estaba bien. Pero no nos olvidemos que el objetivo de Betfuck era querer un debate para aumentar la popularidad de su video y tener mejores números. Que lo confiesa en el directo con Dalas. Que Dalas le dice ¿Pero por qué me insultaste? ¿Por qué hiciste esto? ¿Para qué? Porque si no, no me hubiese dado un debate. Y era la verdad. Sí, yo creo que si hubiese hecho una crítica tibia de esto Dalas no le hubiera importado. Hay cosas que hizo que estaba mal como insultarlo. Hay cosas que hizo que estaba mal como mandar a gente a spamear a Dalas. Es verdad. Pero si nosotros nos centramos en el objetivo que era querer debatir funcionó. Ahora cuando tú te metes a un debate tienes que ser cuidadoso. Porque si el debate es para demostrar algo tienes que ser cuidadoso. Y uno de los grandes problemas que tuvo Betfuck fue haber dicho bajo tus condiciones. Todos sabemos que Dalas es muy inteligente. Y como tal iba a aprovechar la oportunidad y rayar en la cancha. Va a ser en mi Twitch bajo mis condiciones. O sea hizo jugar este partido en su cancha con Pambisito y la gente que lo apoya. Por lo tanto ese debate antes de partir ya estaba ganado por Dalas porque era en su lugar con su gente bajo sus reglas. Y obviamente jugó y es el trasfondo de este video jugó con algo que juegan las personas más audaces a la hora de hacer debate. He visto dos personas que son súper audaces a la hora de hacer debate que llevan hartos debates y juegan. En los debates no importa quién tiene la verdad. En los debates tampoco la gente dice ¡Oy! ¡Ganó este! ¡Ganó este! Como si fuese un partido de fútbol que como todavía no entienden no es así. Es quien manejó con mayor claridad su postura y bajo la impresión la gente le creyó más a esa persona. Si le cree más a esa persona como que ganaste el debate pero ganar el debate no es meter tres goles sino que es convencer a más gente de tu postura o ni siquiera ni siquiera convencer a la gente con tu postura. Como te desenvolviste mejor te viste más seguro a la gente le puede gustar lo que tú dijiste y te va a apoyar más y en este caso específicamente con los youtubers puedes tener más views más suscripciones más gente que se haga fan de ti. Eso es Arthur Schopenhauer tiene un libro llamado El arte de tener la razón expuesta en 38 de Estratagema que acá lo que dice un poco Schopenhauer y lo vamos a leer netamente Arthur Schopenhauer fijó su mirada penetrante en un espectáculo trivial y cotidiano de la comedia humana el afán por tener la razón o mejor porque nos den la razón en una disputa son un fenómeno que como espectadores o participantes vivimos a diario en el ámbito académico en los debates políticos y en las contiendas judiciales o en la familia familiar y social una disputa una discusión es un yunque de pruebas donde inevitablemente se muestra el templo y la calidad de nuestro acero intelectual y moral básicamente en este libro te enseña como no necesariamente tener la razón porque tal vez no la tienes pero tú puedes ganar un debate haciendo creer que tienes la razón el arte de tener la razón ¿y a dónde quiero llegar con todo esto? Bektafak tenía la razón Bektafak era la persona que tenía la razón y aún así la gente está destrozando a Bektafak hay gente que se le está tirando encima lo está hiteando lo está trolleando que a mí me parece exagerado que ya voy a entrar en eso pero lo que decía hay gente que tiene bastante fluidez a la hora de debatir y sabe utilizar ciertas técnicas por ejemplo las falacias para poder dejarte en jaque o ganar una discusión en este caso Dallas utilizó una jugada sucia pero una jugada al fin y al cabo válida a la hora de ganar un debate que fue centrarse en que por ejemplo Bektafak no quería mostrar la cara y no solamente quedó en eso en esa discusión donde ya parte perdiendo Bektafak porque es como que ocultas se la llevó por ahí y luego termina poniendo una foto de él que se ve mal con un grano donde qué hace con esto Dallas deshumanizarlo un poco burlarse dejarlo como un payaso para que la gente partiera ya burlándose de él o sea pierde la seriedad del debate y él no quiere decir mira te voy a dar te voy a demostrar que yo tengo la razón es te voy a disminuir primero a ti ya la gente yo parto en una escala mayor por ejemplo en mi debate con John Acuaviva él también utilizó una técnica sucia pero que también se utiliza muy bien y solo los hábiles lo utilizan o los que ya llevan bastante tiempo haciendo debate por ejemplo a mí me llevaba a ejemplos que no tenían nada que ver estábamos hablando del aborto entonces yo le decía la calidad de vida que podía llegar a tener el niño con un embarazo no deseado con un nacimiento no deseado con los padres que no lo quieren y que tal vez más encima vivían en la pobreza entonces había que tomar ese punto también a la hora de una decisión de un aborto si los padres quieren abortar y que hizo John Acuaviva ágil y hábilmente entonces deberíamos exterminar a todos los homeless una falacia del porte de la estrella de la muerte pero que le sirve de sacarme del punto que yo estaba tratando de profundizar confundirme que básicamente cuando tú haces ejemplos así es para confundir porque luego yo tengo que empezar a rectificar a replantear como lo estaba diciendo y además a dejar en claro a la gente que yo no quiero que maten a la gente de la calle entonces me saca del argumento que yo estaba linealmente llevando y me hace enredar con mis propios argumentos mucha gente en el debate ponía veo a Crypto un poco confundido con el tema del aborto no yo tengo súper claro el tema del aborto lo que me confundía lo que hacía parecerme que estaba un poco inseguro en algunos temas era cuando yo estaba hablando de A y me lo comparaba con X y yo tenía que explicar que A y X no era lo mismo pasó con los homeless pasó con que trató de hacerme parecer medio nazi cuando decía entonces hay que matar a los niños con deformidades entonces claro me llevaba a camino oscuro donde la gente iba así wow 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 ¿dónde? ¿cómo? ¿Cripto es nazi? ¿Cripto odia a los pobres y quiere matarlos? y yo estaba hablando del aborto entonces son herramientas súper inteligentes a la hora de ganar un debate eso no te hace tener la razón pero disminuye a tu oponente lo confundes o lo bajas para poder atacar más fuerte y que fue en el caso de Bektafak que claro lo marea un poco con esto de la foto que el grano que no sé qué y hace que Bektafak muchas veces y esto lo sé porque conversé un poco con él muchas veces cuando sentía que la gente se estaba riendo o que el mismo Dalas se estaba riendo pensaba que se estaban riendo de él y se ponía a la defensiva y decía cosas que no debías decir cuando en realidad la risa era por otra cosa pero volviendo al tema Bektafak salió mal parado en el hecho que pareció egocéntrico egocéntrico altarero tal vez hasta un poco vanidoso ¿a qué me suenan esas características? un poco egocéntrico un poco altanero un poco vanidoso sí son tres características que le podríamos dar a Dalas también la gente estaba muy enojada porque mostró una faceta una cara de que les disgustó pero aún así apoyan a Dalas que tiene los mismos defectos exactamente esos tres mismos defectos lo que pasa es que a Dalas ya lo conocen hace mucho más tiempo y Bektafak un canal chico que de repente creció ustedes vieron no qué monstruo no queremos más de esto ya tenemos mucho Javi Oliveira súper prepotente es saltanero es egocéntrico siempre anda hablando de que se ve bonito bien ataca con el look ya lo hizo conmigo Dalas le pasa algo similar del amor propio de la vanidad de un poco del egocentrismo y así podemos nombrar a Wismichu lo podemos nombrar que caen algunos de esos defectos existen muchos youtubers con el defecto de Lego imagínense Jordi Welp Jordi Welp que era el que elegía a la próxima polola por YouTube cuál era la más bonita nunca tuvieron mayor problema con eso ustedes pero con Bektafak lo están hundiendo y lo están matando por tener un defecto que comparte con casi el 70% de los youtubers lo que pasa es que claro Dalas es mucho más ágil mentalmente como dijo Bek y manipuló muy bien la situación o la llevó muy bien la narrativa para hacer mostrar a Bek de un punto de que es un vanidoso un altanero un egocéntrico que quiere fama un busca fama un cazaparne y así quedó para algunos no para todos por lo menos para mí no eso fue un manejo inteligente e interesante pero muchos de ustedes me van a preguntar pero Cristo y qué tiene que ver eso con el debate y ese es el problema tres horas hablando huevadas hablando tonteras y sin poder demostrar ninguno de los dos lados quién tiene realmente la razón yo creo que si le pregunto a alguien que vio el debate quedaste conforme con la respuesta yo creo que nadie muchos van a decir no ganó Dalas otros van a decir no ganó Big The Fuck pero ninguno va a decir no yo estoy seguro de que YouTube funciona de esa manera no lo saben y eso es mi análisis del debate que no debió haber existido la verdad no debió haber existido no estaba bien ninguno de los dos se comportó a la altura del debate como debería haber sido pecó de inocencia pecó de falta de debate en el cuerpo y pecó de repente de haberse puesto a la misma altura que Dalas Big The Fuck y eso le jugó en contra y Dalas pecó de utilizar todas sus herramientas para poder ganar sin haber mostrado la más importante haber dejado callado pero totalmente de que él tenía la razón con esto ustedes saben que yo le he dado la razón con muchas cosas a Dalas se la di con Argo se la doy con Miale se la doy con todas las acusaciones falsas se la doy con el 99% de las cosas pero con esto YouTube no se la doy yo de verdad pienso que está equivocado yo sigo pensando que está equivocado Dalas pero no supo llevar el debate lamentable Big The Fuck y muchos están aprovechando ahora de todo esto para hundir a Big The Fuck lo que puedo decir desde acá genial Dalas tremendos debates sigue así porque casi no tienes rival en los debates y para ti Big The Fuck ignora el troleo sigue lo que estás haciendo yo creo que si haces buen material si bien es cierto tu objetivo es crecer y la gente se está enojando por eso se le olvida el casi 100% de los YouTubers su objetivo es crecer el 100% de los YouTubers su objetivo es crecer ustedes creen que Dalas hace su contenido y hace todos estos debates y todo esto ¿por qué? por suscripciones y view ¿por qué lo hace John Aquaviva? por suscripciones y view ¿por qué reacciona a todo lo que haga Dalas Javi Olivera? por suscripciones y view ¿por qué tu hermano reacciona a todo? por suscripciones y view si Big The Fuck quiere suscripciones y view no está haciendo nada y no está queriendo nada diferente a los demás ahora si ustedes pueden venir a hablar de ética perfecto podríamos tener otro video sobre ética pero yo creo que ahí todos los YouTubers quedaríamos pésimos porque ética se ve muy poco en YouTube espero que les haya gustado este video denle like si les gustó compártelo con los amigos nos vemos en un próximo vlog adiós ¡Gracias!